¡Hola, hola! ¿Qué tal? Este es su amigo Lezar Baled y les doy la más cordial bienvenida a esta nueva edición. Así es, nueva edición de Let's Play Urban Rivals. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, no tienen por qué decírmelo. Ha pasado mucho tiempo, desde la última vez que jugamos Urban Rivals, o al menos desde la última vez que subimos videos de Urban Rivals. Por lo cual, bueno, les pido una pequeña disculpa, una gran disculpa. No sé cuál es la diferencia entre una gran disculpa y una pequeña disculpa, pero les ofrezco una disculpa en dos sentidos. Uno, para los nuevos suscriptores, bueno, que llegaron a mi canal. Que, por cierto, ya superamos los 1.800 suscriptores. Muchas gracias a todos ustedes, bueno, que se suscribieron. Pero no han visto contenido nuevo en las últimas semanas y tal vez meses. ¿Cuánto tiempo estuve fuera? No tengo idea. Y también una disculpa a los antiguos suscriptores que esperaban más videos de Urban Rivals y demás. Y no pude darles, no pude darles lo que se merecen. Y bueno, el día de hoy vamos a, no diré regresar a Urban Rivals. Aún falta mucho que arreglar en este momento de mi vida en cuanto a tiempos, en cuanto a estrés, en cuanto a un montón de cosas. Pero bueno, en esta ocasión no puedo perder la oportunidad de probar a la nueva carta Geist. La nueva carta Geist que salió la semana pasada, hace dos semanas, no tengo la más remota idea. Que es XU Krang. Creo que fue el viernes pasado. Una carta, por supuesto, basada en Krang, de las Tortugas Ninja. No diré que soy fanático de las Tortugas Ninja porque no lo soy. Vi la caricatura de pequeño porque era lo único que me importaba en aquel entonces, ver caricaturas. Pero nunca he sido fanático de las Tortugas y no he visto las películas, dirías por Michael Bay al menos, las últimas dos. Así que, y ni las veré. En fin, pero es una nueva carta Geist y vamos a probarla. Y bueno, les decía, no he podido subir videos últimamente. He estado básicamente amarrado de pies y manos. En cuanto a trabajo y en cuanto a un montón de cuestiones. Pero bueno, el día de hoy vamos a intentar jugar algunas partidas en Survivor Type 2. Utilizando, como pueden ver, nuestro Deck Geist. Que contiene, por supuesto, a XU Krang. Vamos a jugar en Type 2, bueno, para aprovechar tanto a XU Krang como a Mechacolos. Que se ha anunciado que será próxima a convertirse en Collector junto con Sledge de los Rescue. Y bueno, Mechacolos bien merecido. Algunos me dirán, Colos debía convertirse en Collector primero. No puede importarme menos Colos. Aquí está, bueno, nuestro Deck Type 2. Es un Deck Geist bastante normal. Que contiene a Koshiro, una 8-6. Derrota menos dos pills al adversario mínimo cinco. También está Xendra, nuestro Reductor de Daños para Type 2. Una 7-7 menos cuatro daños al adversario mínimo tres. Está Mechacolos, por supuesto. Una One-Hit KO en respuesta. Con siete de poder. Y seis de daños base al menos. Rolf, una 7-6 con menos dos de poder al adversario mínimo cuatro. Lo que la convierten en una 9-6. Wardom, una 8-5 con venganza más tres de daños. X-Subot, una 4-5 crecimiento podrían ir más uno. Bueno, decidí meter a X-Subot, una carta que no me gusta tanto. En vez de meter, por ejemplo, a Drajira. Drajira empieza con una 9-6 desde la primera ronda. Lo cual puede ser un poco mejor. O incluso Gork, una 7-8 base desde la primera ronda. Sin embargo, X-Subot vamos a meterlo. Simplemente porque tenemos a su contraparte en diseño y en historia. Que es X-Subot, cuando originalmente apareció. Me pareció una combinación entre los robots de Vangerion, otra serie de anime por ahí. Crank, precisamente por el robot. No por el robot, por el cerebro. Cosa extraña que tiene en el estómago. Pero aparentemente no era Crank. Si no, esta es Crank. Bueno, X-Subot. También, por supuesto, aparece en el anuncio de Megacolos Collector. Algo así como con la salida de X-Subot. Con la aparición de X-Subot. Megacolos ya no tiene nada que hacer en el Geist. ¿Qué? Pero, en fin. Vamos a utilizar a X-Subot. Cambios. Bueno, en lugar de X-Subot, Gork puede ser una buena opción. Krieger como manejo de Pills. Puede ser buena. Shin Lía también. Pero, en esta ocasión, creo que X-Subot. Al menos, X-Subot también puede ser buena opción. X-Subot. Pero, en esta ocasión, vamos a probar. ¿Qué tal una crecimiento? Crecimiento, poder y daños más uno. Lo que, en la última ronda, la convierten básicamente en una 8-9. De poder y daños base. Lo cual, no está nada, nada mal. X-Subot. X-Subot en la nueva carta Geist. De la última tanda del New Blood. Que, por cierto, no esperen videos del New Blood próximamente. Básicamente, las mañanas las he perdido en favor del trabajo. Así que, ya no puedo sacar el New Blood el mismo día en que salen. Ni tampoco el fin de semana. Porque siempre el fin de semana lo tengo totalmente ocupado. El lunes ni se diga. Y ahí, de ahí en adelante, no tengo tiempo para hacer el New Blood. Lo cual, bueno, no pasa nada. Me tiene cubierto Sonia. Pasa hacia el canal de Sonia. Está en inglés, por supuesto. Pero, para quienes les interese, Sonia hace una recapitulación del New Blood al final de la semana. Cada domingo, cada domingo, cada dos domingos de New Blood. Así que, bueno, pueden darse una vuelta y realizarlo si gustan. Si quieren que, bueno, que siga subiendo New Bloods, comenten. Comenten y díganme. Oye, Les Art, sube más New Bloods. Realmente los disfrutamos. Si no... Mmm. 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 Pero sí, sí. Tal vez me haré un espacio una vez al mes y hable de las ocho cartas que hayan aparecido nuevas en el mes. En un informal New Bloods, si así lo desean. Directos, directos. También no he planeado nada sobre directos. Así que no me pregunten al respecto. Y antes de continuar con... Mencionándoles el líder que vamos a utilizar el día de hoy. Y el tipo de carta de que se trata. XU Crank. Muchas gracias a todos los que se preocuparon por mí. Por mi salud. Por mi bienestar. Y por mi... No sé cómo decirle. Que me mandaron mensajes privados por Urban. He recibido bastantes mensajes. De jugadores en Urban. Mensajes privados en YouTube. De personas diciéndome. Oye, Lezar. ¿Cuándo vas a regresar? ¿Cuándo hay un nuevo video? ¿Estás bien? Etcétera. Les agradezco bastante ese apoyo y esa atención que han tenido. Y por supuesto el hecho de que no me olviden. Y no me hayan olvidado de momento. En fin. Vamos a continuar. Esto es un Let's Play Urban Rivals. No un... Hay que disculparnos. Lezar. ¿Vale? Urban Rivals. Pero no sé. XU Crank. XU Crank. Una 7 de poder. Es una carta de 5 estrellas para el Geist. Con 7 de poder. Y 7 de daños. Y la habilidad más 1 de ataque por pills restantes. Esto la convierten en... Junto con XU 52. En el único... Los únicos modificadores de ataque que tiene el Geist. Al menos modificadores competentes. Briar y Vladimir no tienen ya nada que hacer en el metajuego actual. Vladimir una menos 5 de ataque al adversario. Briar un menos 4. Tal vez me equivoque. Y hay alguna otra modificadora de ataque. Pero si lo hay. No se compara nada con la utilidad de XU 52. Y por supuesto el ahora XU Crank. Y sí. No veo ningún otro modificador de ataque. Esto hace por supuesto que XU Crank pueda hacer dos cosas. O una de dos. Entrar en la primera ronda con pocas pills. Y meter sus 7 daños fácil. Hacer que el oponente gaste pills. Por supuesto. Para superar ese más 12 de ataque inicial. Al menos en la primera ronda. O mientras no gastemos pills. Que tendrá XU Crank. O bien. El juego Geist. De esperar un par de rondas. Mientras que el oponente gasta pills. Y finalmente XU Crank. Darnos el 2 hit KO. Con cartas como Wardom. Rolf. O quien sea. Esos 7 daños de XU Crank. La convierten. Si se dan cuenta. Aquí en la parte de abajo. La carta con mayores daños base. O al menos empatada con Xendra. Y la diferencia entre Xendra. Y esta es que XU Crank. Es una carta ofensiva. No solamente defensiva. Como lo es la habilidad de Xendra. Así que bueno. Ahí está eso. 7 de poder. Se entiende por ser una Geist. Que anula habilidades y demás. Pero bueno. Una 8-7 hubiera sido. Totalmente increíble. Nuestro líder es Melody. Un poco para seguir la temática. De XU Crank. Para dejarle pills. Algunas pills a XU Crank. Para que meta su habilidad. Lo mejor posible. Pude haberme metido a Morphoon. Por ejemplo. Pero. Melody es la más. La líder más nueva. No es cierto. Hay otro líder por ahí. Pero. Del cual hablaremos más adelante. Pero. De momento. Melody. Melody está más. Más que suficiente. Koshiro también. En derrota de pills. Bueno. Harán el juego. De manejo de pills. Y bueno. Mantendrán a XU Crank. Con. Digamos. Una superioridad de pills. Sobre el oponente. Al menos. Esa es la idea. En nuestras partidas. De Survivor. Type 2. Y vamos a empezar. Jugando. Por cierto. Tengo el Daily Box. Disponible. Me dieron. Una carta. Y un. Espero que esa carta. No haya entrado. A mi. Deck. ¿Fue una carta? ¿O qué fue? Y bueno. Así es. No. Creo que no entré. En mi. En mi deck. Para nada. Nah. Perfecto. Y bueno. Una vez más. Muchas gracias. Por el apoyo. En este. En estas. Últimas semanas. Está muy alto el volumen. No sé por qué. En fin. En las cuales. No he subido. Videos. Pero bueno. Me da gusto que. Me extrañen. Y que algunos de ustedes. Me hayan. Insistido. En. Seguir subiendo. Videos. Y demás. Las cartas. Tienen. Buen detalle. Animaciones. Alta calidad. Yagi collector. Se ve horrible. Vamos a empezar. Y. Creo que es buena oportunidad. Para meter a. X sub crank. Vamos a meterla. Con. Dos. Pills. Por qué no. Tres. Tres. Igual a recuperar uno. Dos. Igual a recuperar uno. Así que. Vamos a meterle dos. Solamente. X sub crank. Vamos a ver que tanto. No he probado. X sub crank. Solamente he jugado. Una sola partida. Con X sub. Que gané. En su momento. Pero esta es. Básicamente. La segunda vez. Que utilizo. X sub crank. Y aún sigo. Acostumbrándome. A jugar con esta. Ya lo sé. Ya lo sé. Lezard. Es una de tus mejores cartas. ¿Por qué la dejaste al principio con pocas pills? Debes de meterla siempre. Estás en time 2. Métela con más pills. Ya lo sé. Ya lo sé. Sigo aprendiendo el metajuego con X sub crank. Además tiene Jackie Collector. Lo cual me asusta también un poco a mí. Va a meterme seis daños horribles. Voy a recuperar yo dos pills. Pero. Al menos. Al menos. Ya sé más o menos. El. El tipo de. De estrategias que hay que utilizar con X sub crank. Ponerle más pills que nada más dos. Ahí va a entrar Sabrina. Una. Siete. Siete. No creo que la vaya a meter. Creo que la va a meter full. Para. Librarse de un Mega Coloss. Por ejemplo. Así que. Vamos a hacer. Lo mismo. Siete. Por once. Es de treinta y siete. Más. Diez. Ochenta y siete. Va sin nada. Hey. No la metí sin nada. Pero. Aún así. No tengo pills. Ya. No recupero pills. Debí meterme a Morphum. Voy a perder. Vamos a meter a X sub bot. Solamente para perder con estilo. Por supuesto. Sabrina. Una carta muy potente. Si guardaba pills. No había nada que hacer. No había nada que hacer. En esta ocasión. Excepto. En la primera ronda. Meter a X sub rank. Con más pills. De las que realmente le. Eh. Le metí. Pero. En fin. Vamos. Vamos aprendiendo. Ah. Y bueno. Nelly. Ahí va contra X sub bots. ¿Cómo puede ganarle Nelly a un robot gigante? No sé. Le aventó a su perrito. Y nuestra primera batalla. Después de nuestro regreso. Y la perdemos. Ah. Vamos contra. Por supuesto. Por supuesto. Extrañaba. Pelear en type 2. Contra Ubersacron. Por supuesto que lo extrañaba. Ah. Vamos a meter a Koshiro. En esta ocasión. Mmm. O metemos a X sub rank. Con muchas. Creo que puedo meterlo. Puedo meter a X sub rank. Con unas cuatro. Mmm. X sub rank. Solamente supera. En dos. De ataque. Al bonus. Coopers. Vamos a meterlo con cuatro. Esperando que. No sé. No sé. Que estoy esperando. Pero. El doble juego. X sub rank. Y Wardom. Puede darme. El. Dos hit que llevo. Aún así. Teniendo el catorce. De vida. Así que no puedo desaprovechar. X sub rank. X sub rank. Ahí va Uranus. Que. Lo va a dejar pasar. Obviamente. Voy a meterle. Siete daños directos. Después. Vamos a ver a quien mete. Si mete. A. A. No puedo meter a Melody. Contra Maurice y Lady. Simplemente porque. Me reducirían los daños. Si mete a Jackie Collector. Me arriesgaré a meter a Melody Full. Puedo perder con Koshiro. Le voy a quitar dos pills. Y encima de eso. Melody hará que recupere un pill extra. Él se quedará en nueve. Yo tendré diez. Ahí va Jackie Collector. Y guardón le puede ganar. Él se quedará en nueve. Pills. Siete por diez. Setenta. Más diez. Ochenta. Y yo tengo. Ocho por once. Ocho. Creo que puedo hacerlo. Vamos a meter una Koshiro. Sin nada. Ok. Metí un pill. Encima de eso. Va a hacerme seis daños. Le voy a quitar dos pills. Se queda en ocho. Yo tengo diez. Siete por nueve. Sesenta y tres. Más diez. Setenta y tres. Y ocho por once. Ocho. Ahí va un guardón. Full. Y ahí está. Predigimos correctamente. El resultado de esta partida. Krang y guardón. Haciendo el dos hit que llevo juntas. Lo cual. No está nada mal. Y a pesar de que me quejo mucho de los Super Sacrum. Que sí. Me quejo y me seguiré quejando siempre. Bueno. Al menos los Geist. Se deshacen de molestos reductores. Como Lady y Maurice. Y por supuesto. Uranus. Hablando de eso. Hay algunas exclusiones en él. O muy raras. Y algunas cartas que regresan. Chequenlas por ahí. Y díganme qué opinan al respecto. A Lamar Collector. Sale de las. De los baneos en Elo. Y algunas otras cartas que me preocupan un poco. Nuestra primera victoria del regreso. Y cuando digo regreso. No es un regreso oficial. Hay grandes posibilidades de que me pierda. Durante. Durante más tiempo. En esta ocasión. Es un. Una situación. Un tanto especial. Simplemente por. La salida. De la nueva carta Geist. Que si bien. Voy a estar. Ausente. Durante varios días. Varias semanas. Tal vez. Vamos a darme una. Una batalla. Bueno los Geist. Son los Geist. Y créanme que. Estoy feliz. Estoy muy muy feliz. De. Que una carta como X. Subcrank. Haya aparecido en el Geist. Y en Type 1. Me parece que. Superará a Wardom. Es muy pronto para decirlo. Wardom. Ha sido mi carta. Número 1. En el ámbito de las 5 estrellas. En Type 1. No creo que. Subcrank. La supere. Al menos de momento. Aunque ese reductor. No es reductor. Ese modificador de ataque. Es suculento. Vamos a abrir. Me parece que. Con Exendra. Vamos a abrir una Exendra. Con 2. Ya que. O la deja pasar. Reduciéndome. 2 daños. O. Trata de detenerla. Y le reduzco. 4. Cualquiera de las cartas. Por cierto. Ashikaze. El D. La nueva. El D. De las. Pues si. Me he perdido. Muchas noticias. La salida. De. O. Más bien. He perdido. La oportunidad. De reportar. Muchas noticias. Por ejemplo. La salida. De la nueva. Temporada. La nueva. Season de. Arcade. Del modo arcade. Con Ashikaze. El D. Como. Una buena carta. Por supuesto. De 3 estrellas. Menos un ataque al adversario. Por vida restante. Básicamente. En el primer turno. Es un. Menos 12 de ataque. Al adversario. Mínimo 1. Lo cual la hacen. La hacen muy muy buena. Sin embargo. Contra los Geist. No me preocupa. Ahora. Creo que va a meter a Charlie. Solamente por. Para que la deje pasar. Con Koshiro. Por ejemplo. Y meterme esos 8 daños. Básicamente. Gratis. Trataré de no dejar. La pasar. Ya que. Con tantos reductores. Pussycats. Xubots. Tiene que entrar en la última ronda. Y no entrará al KO. Exendra. Ya gasté a Exendra. Como reductora de daños. Aún así. Creo que Koshiro. Es buena idea. Si Koshiro. Entra con unas. Tres pills. Me parece. Ahí va Selina. La que no quería que. Que sacara. Simplemente porque es la que tiene. 8 de poder. En igualdad de pills. Koshiro. Le hubiera ganado a Charlie. O a Yayoi. Collector. Pero a Selina. Tiene las de perder. Si la dejo pasar. Se queda. De nueva cuenta. En 9 de pills. Y yo en 12. Pero no puedo hacerle que yo. Con Xubot. Xubot tiene. 5. 6. 7. 8 daños en la siguiente. 6. Debido a. Eso. Voy a dejarla pasar. Voy a dejarla pasar. Oh Dios mío. No, no, no. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Por qué hice eso? No, 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 no. Ok. Ok. Me gusta. Me gusta eso. Me gusta que le haya metido pills. Voy a quitarle 2 pills extra gracias a Koshiro. Y voy a recuperar yo 1. Lo cual me da la oportunidad de que Xubot entre en Fury. Si es que mis cálculos no me fallan. Tiene en este momento 5. 6. 7. 8 daños. 8. 9. 10. 9. 8. En Fury. Y de poder tiene 4, 5, 6, 7. Así. Ahí va. Un Xubot. Fury le superó por 5 pills. Así que creo que gastar esos 3 del Fury no necesitaría ni siquiera contar si le ganó a Charlie o a Joy. Si conté mal. La culpa es de mi maestra de matemáticas de primaria. Tú sabes quién eres. No me enseñaste a multiplicar bien. De cualquier manera. De cualquier manera vamos a seguir tratando de hacernos un tiempo y subir algunos videos de vez en cuando para Urban Rival. No solamente Urban sino Brawlhalla que algunos de ustedes me han pedido que siga subiendo de Brawlhalla. y algunos otros juegos por ahí inesperados. Digamos que es un momento, un tiempo difícil en el cual debo de decidir qué es más importante para mí y la verdad si este canal de YouTube, perdón, que cambie el tono inmediatamente y que me tono inesperadamente, subrepticiamente, pero un poco disculpándome también por el tiempo que pasé fuera. Vamos a ver con una cendra, con unas... No. Vamos contra rusa, así que nadie tiene habilidades. Ahm... No. Un guardo. Con nada. Al diablo. Ahm... Básicamente mi canal de YouTube es un hobby, un hobby y eso es lo que es, un hobby que disfruto bastante y me llena de muchas alegrías y la oportunidad de conocer a gente increíble. Por otra parte está mi carrera y mi vida personal a las cuales debo de darles también algo de importancia y si ponemos una escala, créanme que YouTube, mi canal de YouTube, Urban Rivals, está muy por debajo de cosas como mi vida personal, mis problemas en la vida y por supuesto mi trabajo. Así que a veces me la pienso 20 veces antes de decir, mmm, hoy voy a dedicarle 2 o 3 horas a un video para mi canal de YouTube. Es lo que es y por ello me disculpo un poco. Pero bueno, es lo que es. Ahm... Baki Collector... Tengo que vencerlo, por supuesto. ¿Cuántas pills? Necesito meter a Zendra y a XU. Voy a meter a Zendra con unas 3... Para ganarle a Marcus o a Chakra full. 8 por 8, 64. Así que unas 3 pills a Zendra. Y que sea lo que el destino quiera. Ahí va. Kiki Collector me ha vencido. Este era básicamente un 50-50. Kiki Collector va full o no va full. Odio pelear contra los Roots por ese motivo. Básicamente, Roots contra Geist crea una situación de... La metió full para los hit KO o está ahorrando pills. Y no hay estrategia ya que no hay habilidades en juego. Y solamente... Ahm... Solamente... Ahm... Stats. Que no vale nada. Porque ambos tenemos 8 y 7, 6 y 8. Entonces, bueno. Ahí está. Ahí está eso. Pero bien. No me enojo. Fue una buena batalla. Y, bueno. Creo que va a ser todo por el día de hoy. Probando a XU Crank. Perdonen si esta serie de batallas no hayan sido lo más emocionante del mundo. Pero, bueno. Así es Urban Rivals. Qué culpa tengo yo. Y me alegra, me alegra estar de regreso. Al menos en esta ocasión. En este video del día de hoy. Comenten. Comenten si quieren ver más. Qué más quieren ver. Y, por supuesto. Si creen que Lezard seguirá subiendo videos pronto. O pasará 3 meses antes de que vuelva a subir videos. No lo sé. Ni yo lo sé. Ustedes lo saben. Díganmelo en los comentarios. En fin. Este fue su amigo Lezard. Sigan jugando Urban Rivals. Fantasy Rivals. ¿Qué ha pasado con Fantasy Rivals? No he visto nada de Fantasy Rivals. Tengo que checar eso. Todo lo que tengan a mano. Y nos vemos para la próxima. Saludos a todos. Adiós. Adiós. Adiós.